Música Entre arenas y cemento y cuba de hormigón Juntarles chapas y hierros, la radio o el vibrador Luciana hasta lo chayieso, fue el martillo compresor Sobre el kilómetro 33 de la carretera troncal del norte, desvío de San José, en el municipio de Aguilares Encontramos la ladrillería de Don Luis, quien tiene 30 años de elaborar ladrillos Nos comenta Pertilio Leiva Trabajando en esta ladrilla, 18 años, 18 años de dedicarse a lo mismo ¿Y qué es lo que usted hace? Hago ladrillos y cambian bonitos ¿De verdad? ¿Y cómo es el proceso para que ya esté el producto final? Bueno, aquí el proceso es que le echa barro y tierra blanca para que no rajen ¿Y a dónde van a traer ese material? Es por WhatsApp ¿Lo compran? Sí ¿Diariamente cuántos ladrillos es lo que usted hace? Hago 250 o 300 ¿Solo usted? Sí, solo yo ¿Y tiene aquí una tarea o es por día? No, aquí es por obra ¿Es por obra? Sí ¿Cuántas personas prácticamente laboran acá? Aquí cuatro El ladrillo también tiene un proceso, el cual inicia con la compra de la tierra, con el cual se elaboran dicho producto Seguidamente el batido de lodo, luego se hace el molde, secado y finaliza en los hornos donde se cose en 24 horas y está listo para ser comercializado Nos expresa Silas Alfaro Aquí con barro y tierra blanca empezamos a trabajar Se jala la tierra blanca, nosotros en la tarde lo remojamos, pues siguiente día que esté blanda para hacerlo ¿Cuánto tiempo dura, digamos, para que ya sea terminado el ladrillo? De un día para el otro, pues lo hacemos en la tarde preparamos, siguiente día hacemos ¿Y cuántos cientos manejan diariamente? Cuatrocientos hacemos ¿Hacen cuatrocientos? Cuatrocientos ¿Cuánto tiempo tiene esta ladrillería acá? Aquí creo que tiene como unos veinticinco años o treinta años, así que aquí no estoy muy seguro ¿Y el agua de dónde la traen para poder realizar este proceso? El pozo ¿Cuentan con un pozo acá? Sí, aquí contamos con el pozo Las manos laboriosas de los salvadoreños elaboran uno a uno los ladrillos que serán utilizados en la industria de la construcción generando así miles de empleo a lo largo y ancho de nuestro país Para Telenoticias 77, Jacqueline Ardon